Reconocimiento de equipos. Analizador vectorial. Un analizador vectorial obtiene señales proporcionales a la magnitud y fase de las ondas incidentes y reflejada en cada red, de tal manera que la relación entre las señales permite obtener los parámetros de transmisión y de reflexión. La rapidez de cálculo y la capacidad de almacenamiento que hay en los procesadores digitales modernos hacen que el analizador vectorial sea una de las máquinas más precisas y versátiles de laboratorio de electrónica. Una forma de familiarizarse con el equipo es realizar la calibración, la cual permite obtener óptimos resultados en la medición. Precaución. Los cables de medición utilizados en la calibración no deben permanecer doblados mientras se esté ejecutando cada prueba. Presione la tecla Mod del teclado de configuración. Esta tecla abre un diálogo para cambiar entre los diferentes modos de medición del analizador vectorial de redes. Presione la tecla Enter sobre el modo Network Analyzer. Conecte los cables de medición ZVZ191 al puerto 1 y 2 del analizador vectorial de redes. Para iniciar la calibración, se debe presionar la tecla Miss, ubicada en el extremo superior derecho del equipo. En el menú que aparece en pantalla, seleccione la opción S para Amp Wizard. A continuación, seleccione la opción Next. Con las teclas de desplazamiento, ubique el cuadro de S Matriz 2. Luego seleccione la opción Next. En el menú del cuadro Frecuencia y Sweep, ingrese los valores presionando la tecla Enter en cada opción. Frecuencia de inicio igual a 9 kHz. Frecuencia final igual a 6 GHz. Los valores de span y frecuencia central son dependientes de la frecuencia de inicial y final previamente asignados. Número de puntos igual a 2000. Luego seleccione la opción Next. En el cuadro siguiente de diálogo se muestran los parómetros de medición. Seleccione la medida de ancho de banda Facet Sweep 100 kHz y el tipo de dispositivo Passive DUT-10DVM. Luego seleccione la opción Next. Elija la opción Continue with Calibration. Luego seleccione la opción Finish. Escoja el kit de calibración disponible ZVZ121. A continuación seleccione la opción Next. Kit de calibración ZVZ121. Este kit de calibración opera en un rango de frecuencias entre 0 Hz y 8 GHz. Conecte el cable del puerto 1 al terminal Open del ZVZ121 equipo de calibración. Presione la tecla Enter sobre la opción Open M. A continuación se despliega un gráfico correspondiente a la carga de círculo abierto, indicando que se ha realizado el barrido en frecuencia para la carga de referencia. Conecte el cable de puerto 1 al terminal Short del ZVZ121 equipo de calibración. Presione la tecla Enter sobre la opción Short M. A continuación se despliega un gráfico correspondiente a la carga de cortocircuito, indicando que se ha realizado el barrido en frecuencia para esta carga de referencia. Conecte el cable de puerto 1 al terminal Marchet del ZVZ121 equipo de calibración. Presione la tecla Enter sobre la opción March M. A continuación se despliega un gráfico correspondiente a la carga acoplada, indicando que se ha realizado el barrido en frecuencia para esta carga de referencia. Para la calibración del puerto 2 se realiza el mismo procedimiento que se efectuó en el puerto 1. Conecte los dos cables a los terminales THRU del ZVZ121 equipo de calibración. Presione la tecla Enter sobre la opción Trout. A continuación se despliega un gráfico correspondiente al modo de afectación de un puerto sobre el otro. Finalizamos el proceso de calibración presionando la tecla Enter sobre la opción Apply. Analizador vectorial de redes. Modo analizador de espectros. El análisis espectral proporciona la funcionalidad básica para la medición de una señal RF arbitraria en el dominio de la frecuencia. Herramientas de evaluación tales como marcadores permiten un análisis detallado de los resultados de la medición en el espectro. El analizador vectorial de redes cuenta con diferentes modos de operación. A continuación se hace uso del modo analizador de espectros. Presione la tecla Mod del teclado de configuración. Esta tecla abre un diálogo para cambiar entre los diferentes modos del analizador de redes. Con las teclas de navegación, ubique el modo Spectrum Analyzer. Presione la tecla Enter para realizar la selección. Antes de realizar el montaje, se debe asegurar que la salida RF del generador de señales se encuentre apagada. Presione la tecla Freq del generador de señales. Ajuste el valor de potencia a 3 GHz. Presione la tecla Level del generador de señales. Ajuste el valor de potencia a –80 dBm. Conecte el generador de señales al analizador vectorial de redes mediante el cable de medición tipo N tipo N ZVZ191 únicamente en el puerto 2 usado como entrada de señales en RF. Habilite el modo RF del generador de señales presionando la tecla RF ON-OFF. Presione la tecla SPAN del analizador vectorial de redes. Seleccione la opción Full SPAN. Presione la tecla MKR del analizador vectorial de redes. Seleccione Marker 1. Ingrese un valor de frecuencia de 3 GHz. Presione la tecla SPAN del analizador vectorial de redes. Ingrese un valor de frecuencia de 20 KHz. Presione la tecla Center del analizador vectorial de redes. Ingrese un valor de frecuencia de 10 KHz. Presione la tecla MKR del analizador vectorial de redes. Seleccione Marker 1. Ingrese un valor de frecuencia de 10 KHz. Frecuencia de frecuencia de frecuencia de 30 KHz. Presione la tecla level. Ingrese un valor de menos 30 dB. Deshabilite la salida RF del generador de señales presionando la tecla RF ON-OFF y desconecte el cable de medición.